Bueno Bueno pues ante todo nos gusta ser francos ante la sociedad, ser sinceros, hablar con humildad, dirigirnos a ellos con respeto y decirles que lo primero de lo que estamos conscientes es que todavía nos hace falta muchas cosas por realizar en el municipio, que tenemos muchas carencias, muchas necesidades, pero que bueno en el informe que estamos por dar ahora el domingo 13 de agosto a la una de la tarde, pues daremos cuentas a la ciudadanía de lo que hemos hecho. Tenemos gestiones históricas con el gobierno federal, con el gobierno del estado, hemos cuadruplicado la inversión en infraestructura que tenemos en el ayuntamiento, todo esto gracias a la gestión principalmente con el gobierno federal, con algunos diputados federales. Y bueno pues lo que queremos es que la ciudadanía asista, que sean ellos quienes califiquen y juzguen nuestra labor como representantes del municipio, como presidentes municipales. Y bueno pues los resultados, las obras y las acciones ahí están para que todo el mundo se informe, para que todo el mundo tenga la capacidad de podernos juzgar para bien o para mal, pero bueno estamos confiados en que este año, este segundo año, este segundo informe lo daremos con buenas cuentas de cara a todos los ciudadanos. Música 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 Música